Música Desde el cerro Matanaya, vaya hasta los miradores Desde la Puerta Granada, hasta la Puerta del Sol Desde la Jabil Arroba, hasta la calle Valencia Hay motivos ya de sobra para hacerle una canción Desde el Armitar Paje, al barrio de San Lorenzo Jamás habrá un viaje más cargado de sabor Desde San Isidoro a Largo, Santa Lucía Cualquiera escribiría, siento de beso mi amor Desde la Torre, al reloj Al barrio de la casa, siento el abrazo de sus murallas Y desde el hospital a la Puerta del Sol Cualquiera se mudece y el corazón mata, se te calla Y desde Santa Clara, hasta la Carmerita Desde San Pablo al Carmen, cualquier poeta se inclinaría Y desde el Salvador, hasta vuestro templo, Santa María Es donde este canario, al final, se arrodilló ¡V ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!